Noblesa escoria, te ponemos a currar, esta mierda es pura Más que el agua de un manantial loco Dos cero, dos tres, tú sabes lo que se mueve por aquí Desde la grana profunda Pa, 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 pa Yo, yo Na, las joyas pa' tu pa, epa Still hungry, crecimos con na De proyecto hombre a la condicional Fuck that, gana y no mala follá Shut up, perro, formas parte del corral Que nos enfrenta por amor, doble moral Si la clavas en mi espalda es porque estás detrás Ya solo me ve en el culo, Mickey Minash Aquí las buenas nuevas son un mal fario Me estás oyendo, malas junteras nos hicieron sabios Quise lograrlo y me doble el horario Y ahora soy necesario como la cuspa al barrio Quiero salir del barro, perro, haz algo Aquí la muerte corre más que el galgo Apaga la tele y tira el mando Los niños quieren ser felices, no Cristiano Ronaldo No, perro, shut up cuando escuches my fucking name Yo no escupo barra, esto calda en la prima No prendas calla, yo, jueito No prendas calla, ojo Keep, 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 keep this shit Roller kick with Jody Tatiana Armas pa matar, Gordon y Dram God doesn't have a plan Fuckin Iran No sienta bien aunque es insane Armaos en la sombra como Binlan Relax pero no es Dila, es chocolate Soy un killa, no me vendo por un rescate Si subes al Bima, ponte el Esquimax Dila Llevamos dos en fila que al escaparate Mis Quintanos llevan mas oros que los negros de estates Mi hermano suelta parras aunque no es rapper Un calo te frunte el ceño como un derrape Y no paras de soltar humo como en un tubo de escape Estoy enfrente, Fuckin Bad, saca Que tu boca no me mente, chivata Mente a prueba de balas, Bar se slatan Si te ofenden con Ash que no probaste culata No me babes mas esas botas, pelota Estoy desgastando tu cráneo, la gota No se si esto es Granada o Gotan Ojos rojos aunque no llora La mota, si no respaldas este no es tu sitio, Prim Guardo el primer billete que gané con el deal Negro estoy enrolando uno con la Snow Bitch Chuck with your fucking bitch Drake y la tuya el ego lo veré el mando es Kri Caos goth is like perro Fuck 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 No Va de buena pero she's lying Sueños de hecke pero still thighting Nadie me baja cuando estoy playin' Mi Maconzo's cryin' Me prendo uno en el show like Miley Mi chain es todo falso pero igual shiny Pretenden llegarme Maybe Quieren colabo pero it's raining Nah Papa yo no trato con papanatas Perro esto lo hago de forma innata Nah Me escuchan y dicen como se la saca el negrata Pero ven el clip y descubren que soy blancata Debo ser queso plata porque me rodean ratas No se brother se nos fue el kilo en catas Se rodean de lujos yo de gatas No se si esto es Granada o Manhattan Hey yo Puta el pardo vuelve como el karma Tenemos ganja Na de armas Escupo y subo el crown raid como en parna Le cuento mis penas antes de atracar al barman Te hago un traje primo el pardo custom Llevan chase al cuello y yo sus muslos Esto no vende cuestión de gustos Eres el viejo viendo el sexo desde los arbustos Pobre chico Pobre chico Pobre chico Pobre chico Pobre chico Pobre chico En dos años el pelo como Gerald derribia Pero esos new rappers Always envidian Así esta el patio Casio su que tu Pero el karma vacía tu cara Like Casio su Están menos pendientes de las barras que del flus Pero yo no lo pido yo lo exijo Kimi de Luz En la pista más hable es que Wetsaycan Perro Los rappers del game cojean y no es por el swap Perro No eres kimping por mover 5 de has Pero si cambias por money eres un pussy ass Perro Estoy en mi peak como el Ian Aunque veo otra cima en la lejanía Felas se pegan por las regalías Si hablamos de traición tu eres mi Jeremías Soy la ley como The Punish Joven puñal Wayne Rooney Cruzando el charco como The Unit No hay fakes en mi parco No lo miss Nah Llevo 15 en esto y me llaman rookie Ella me habla de tacones y yo pienso en Gooty Hermano te das cuenta de que el game es un putty Cuando entras y sales de una multi Hey yo Hey yo Polista No Hmm D No pregunta Nah Hey Fuck you No No pregunta Nah Nah Me seduce a disparar como Vincent Cassel Aunque lo apueste todo al filo de la opinel Lo quiero entero, no hay cortes en el pastel Dando portes hasta que haya que reponer y llame a Miquel Hey yo, no respaldas tus roots y hueles a Chanel Esos bars es mucha fame, pero no están al nivel Pagan cada frame pa' salir en el cartel Pero bajas al hood y no te quieren ni ver Loco, yo no pongo la otra cara como el Malcolm de Spike Tu ganga es más falsa que mis bambas de Nike Focus on white, pasando el alma por la Focusrite En la checa bolas de mano en mano como Strife Hey yo, siempre juntos como Dano y la Soba Pero siempre es peering como un rifle Kosova Quiere el oro sin dejar de sobar Pero te falta algo como la oreja de Luis Tosat You feel me? No soy distinto, sigo siendo el mismo eslabón Porque vengo desde abajo como el quinto escalón Sudo y sprinto y me cuelgo el galón Aunque acumula sling con tu no ganas valor El junkie buscando chustas pero a eso le sobra la punta Con lo que se ha quedado pegado la mano da pa' multa Hay quinto en la sala oculta Pero el poli está en nómina y no pregunta No pregunta F*** Poli está en nómina y no pregunta Yo problemo Poli está en nómina y no pregunta No pregunta No pregunta No pregunta No pregunta F*** Poli está en nómina y sin cacete Es un f*** 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 Y Dios es que muere pronto Apunta alto como en un asalto Pegar el salto en el momento exacto Caer al fango me tiene harto Acabas temblando si no pagas mi cuarto Si lo ves sangrando pasa de largo Puede que a ti también te estén esperando Me salí del deal sigo sin estar a salvo La muerte corre más que el calgo Camuflo el arma bajo el diario Aquí solo se gana siendo ordinario Otro me la tranza en mi salario Otra vez de vuelta al mismo puto barrio Perdona mis pecados Santa Catalina Y aléjame de esta mala vida Ni tienes billes ni tienes un pima No me cuenten más paridas Tus gritos te dejan sin saliva A mi sin salida Y a mi corazón con espinas Cada latido me deja heridas Si no devuelve las perdidas Got the got the juice como Zion, como Dano Aquí el hambre nos hizo hermanos Nos quieren tumbar por unos centavos Pero solo puede ir pa' arriba el que nació clavo Got the got the juice como Zion, como Dano Aquí el hambre nos hizo hermanos Nos quieren tumbar por unos centavos Pero solo puede ir pa' arriba el que nació clavo Yo ver Esto es el pardo, nobleza escoria Que no hago pata, no hago girar la noria Malesa Quieren vender la piel del pardo antes de cazarlo Pero la muerte corre más que el calgo La vida fortuita, el chasquido de Thanos Y tú solo estás faltico palos Yo Tú solo estás faltico palos I'm fucking out La nobleza escoria que Y pardo Yo Fauces I'm fucking out I'm fucking out I'm fucking out Pray for la pulga, solo quería volar Dealing, dealing, fiturinesco bar Mi ho me dice otra vez me vas a esposar Lo tengo así desde que era escolar Su cuerpo desnudo siempre está de moda La salud que la jodan perro Estoy pa' todas, en el Bora Bora Con una boquilla de mora No estoy contigo pero te llevo en el Cora Tengo mis pistas cruzando el charco, bro No pasan aduanas pero la consumen como droga De colegiar la nada bajo la toga Ella se pone caliente si hablo de sogas No tengo un yate pero me siento millo Con su billate, el más romántico del bukake Aquí consumimos litros como si fuera mate Quiero una vida de escaparate No mira cuando traga, eso es amor Si toco esas nalgas es la mano de Dios Si me da la espalda, hace calor Si es que mira como anda, no hay color No mira cuando traga, eso es amor Si toco esas nalgas es la mano de Dios Si me da la espalda, hace calor Si es que mira como anda, no hay color No hay color No hay color No hay color Está tu ropa, baby Rock Está tu ropa, baby Un amor para todos, de los enjulados Ya no sé Yo no sé No hay color Es que mira como anda Es que mira como anda Solió La vida Es que mira cuando la espalda Es que mira como anda Libre Enよ El